Buenas tardes, estabais esperando un directo y os voy a pedir perdón, no va a haber directo y lo siento mucho de verdad, a ver, ¿qué nos ha pasado? nos ha pasado que, a ver, José está haciendo todo lo que el médico le dice se está comportando bien, se está cuidando, quizá la que lo está haciendo mal en este caso soy yo, ¿no? pero él no, él lo está haciendo bien, sale a caminar y hace lo que le están mandando los médicos la hemoglobina la tiene bien, come bien, come a capricho como me dijo su doctora yo le hago caso a la doctora que es la que lo lleva el caso es que ayer ya le comentó el traumatólogo que a veces cuando se está sentado al levantarse aunque está sentado en sitios, como le pasó ayer en el hospital, la silla era más alta y al levantarse se le salió la prótesis y al andar se le encajó otra vez el médico dijo que si pasaba esto le dio el teléfono del hospital que lo tienen que llevar aquí en el caso de que le pasara para que llamaran a una ambulancia y lo vieran y eso ha pasado hoy estaba sentado, se ha levantado y se ha oído el clac y se le ha quedado la cadera, la prótesis fuera de la cadera yo he cogido corriendo llamado al teléfono del hospital que es la centralita de la mutua nos han dicho en 10 minutos os llama el médico no te preocupes, como mucho en 10 minutos como mucho os llama el médico en lo que yo tardo en pasar el parte José estaba ahí de pie pobrecito estático y ha tirado a intentar acomodarse porque estaba incómodo en la mala postura, estaba muy tenso y se ha oído el clac, clac y se le ha vuelto a colocar la cadera dentro la prótesis, perdón, en la cadera el caso es que se lo hemos comentado al médico y el médico ha dicho que esto no puede pasar porque en una de esas se le sale, se cae y se va todo a dar por saco ¿qué pasa? pues que se lo han llevado han venido a una ambulancia y se lo han llevado al hospital que le toca aquí en Valencia yo estaba esperando para grabar este vídeo a ver qué pasaba que me decían no sé si oiréis las campanas de fondo pero es que están las campanas ahora sonando y ya no puedo hacer mucho más me ha llamado hace 5 minutitos y me ha dicho que se queda ingresado que no está a ver que en principio ahora la tiene bien puesta la tiene bien colocada pero que esto no tiene que pasar le van a hacer unas pruebas y bueno de momento hasta el lunes no sabremos nada se queda esta noche, se queda mañana y el lunes sabremos algo si el fallo es que la cadera la prótesis que le han puesto es más grande que puede ser que la cavidad que él tiene por eso él su cadera tiene un bulto que no debería de tenerlo o sea no tendría que ser bien pero él tiene un pedazo de bulto muy grande y es porque creen que la prótesis pueda ser más grande de lo normal tendrían que volver a operarlo y cambiarle la prótesis o sea la diferencia es que si lo operan sería como empezar de cero y ya lleva un mes operado si lo operan en 3 días está en casa o sea que la semana que viene volvería a casa no se ha caído no, no, no se le ha roto la prótesis igual ni lo operan van a valorar por qué le está pasando ya el médico ayer el traumatólogo de ayer creo que lo supongo que lo veréis en el vídeo cuando os lo cuente porque esto es un vídeo que estoy grabando de SOS ya le dijo que para ponerle la prótesis le habían tenido que cortar músculo y aparte de eso José no tiene grasa entonces la prótesis no la cubre nada está la cadera la prótesis y la piel lo normal la gente suele tener algo de grasita suele tener algo que va cubriendo su prótesis pero él no tiene nada porque la musculatura se la han tenido que han tenido que cortarle o quitarle cortarle músculo para que esto acople más o menos es lo que nos explicó el médico yo tampoco puedo explicaroslo bien porque ni estaba en la consulta o sea yo sé lo que José me ha contado y esto es hablar de oídas y no es lo que yo me gusta yo me gusta más cuando yo he oído las cosas yo sé lo que me han dicho a mí y y lo puedo contar pero claro José el médico se lo dijo a José y José me lo ha dicho a mí entonces ya vamos en tercera persona ya vamos la cosa ya se ha perdido información por el camino bueno el caso es que lo van a dejar ingresado no podemos hacer nada aparte de bueno de relajarme ahora mismo estoy muy nerviosa porque él se ha ido por su propio pie no se lo han llevado ni en camilla ni nada él se ha ido por su propio pie y sabíamos que esto podía pasar pero nunca esperas que te pase o no quieres que te pase ¿no? que es un contratiempo que es un paso atrás pues sí claro no quieres que esto pase no quieres que que la cosa vaya más pero que no te queda de otra que es que no no nos queda de otra asumirlo y aguantarnos y tirar para adelante es es duro otra vez porque yo lo veía bien pero es lo que hay y ahora cuando me llama que es lo que más no sé más eso me ha hecho ¿no? me ha hecho cariño joder es que ahora tengo hasta los pañuelos cerca lo siento ahora aprovecha este fin de semana que yo no estoy y descansa y cuídate tú porque llevo cuidándolo desde que ha venido no es una carga para mí no es un problema cuidar a José no me estoy esforzando de más no estoy haciendo nada que yo no pueda hacer lo que no puedo hacer no lo hago pero me da rabia que se sienta que él se sienta así ¿no? en el sentido de que se siente que me está produciendo una carga y se ha quedado muy contento en el hospital me ha quedado bastante contento yo le he pedido por favor por favor que no se deprima que no deje de comer que esté tranquilo que no que no se agobie que yo no puedo hacer nada seguimos en las mismas bueno igual aquí podría mirar de ir o que alguien me lleve aunque sea con mi coche ¿no? ahora llamaré a su hijo y le diré que si eso que que si la cosa va para largo o sea le diré ahora a Mark que se acerque Mark vive a media hora donde está José ingresado así que Mark sí que podrá acercar a mi sogra de momento no le vamos a decir nada yo sé que este vídeo no lo va a ver porque ya ve el canal de recetas no le vamos a decir nada porque tiene diabetes y lo sé por mi madre ¿no? que los disgustos no van bien y hasta que no sepamos nada nada claro si lo vuelven a operar si no lo vuelven a operar es tontería alarmar a muchas personas y alarmar a todo el mundo ¿no? para mí ahora mismo está siendo un trago está siendo un trago pero no queda otra que aceptarlo ¿no? pues os pido pues que las que habéis estado rezando y pidiendo para que estemos mejor pues que sigáis un poquito más para José yo me vuelvo a quedar sola sola no tengo a Cris tengo mucha gente sigo sin estar sola tengo a Judith al otro lado del teléfono 24 horas que no duerme si no es preciso si yo le digo que esté por mí ni duerme tengo muchísima gente tengo todas vosotras que sé que es lo mismo ¿no? pero es que si dices si estamos haciendo las cosas bien y salen mal jolín si lo hiciéramos mal ¿qué? y lo hacemos bien de verdad no se pasa no no hace excesos de que no debería ¿no? cuando se cansa se sale a caminar porque es lo que tiene que hacer hoy ha venido conmigo a comprar a la farmacia cuando él se ha cansado hemos parado se ha sentado se ha tomado un café y hemos vuelto para casa le digo voy a comprar tenía que comprar en Mercadona dos cosas y me ha dicho yo me voy para casa ya estoy cansado te espero en el bar de abajo de casa te espero que las sillas ahí son altitas y ahí estoy bien él se ha venido yo no yo me he quedado acabando de comprar me he venido para casa y estaba esperándome no hace nada que no no hace nada de lo que no le ha mandado el médico no hace no hace movimientos raros no tiene un sillón especial tiene la silla del ordenador que es más alta y en qué hemos fallado ¿no? y a lo mejor el problema no es nuestro el problema es igual de la prótesis que es demasiado grande y por eso no encaja bien pero es que ahora que ya pasa un mes si le tienen que cambiar la prótesis es volver un mes atrás que a lo mejor luego va mejor porque está en su sitio y recupera así que no sé ahora mismo estoy un poco un poco perdida pero bueno nada deciros eso que cuando todo esté bien haremos el directo que nos perdonéis porque la vida a veces no es como uno la planea es lo que ella quiere hacer con nosotros la vida es caprichosa pues nada que muchas gracias por por esto ¿no? por estar a nuestro lado todo el tiempo y mañana os iré contando novedades ahora mismo pues no hay muchas la verdad muchas gracias buenas noches y ser felices gracias 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 gracias